Y es que ni Santander se salvó en sus planes turísticos para lo que denuncian con esta agencia barranqueña Global Tour. Nosotros íbamos a viajar hacia San Gil, teníamos, habíamos cancelado dos días atrás un viaje a San Gil, Las Gachas, Curitiba, Ibarichara, pueblitos de Santander. Seis horas antes del viaje logra llegar una nota de voz donde cancelaban por motivos de que se habían bajado tantas personas, pero se pasó al día siguiente por la oficina y da la sorpresa de que no había nada, todo cerrado. Aseguran que situaciones similares vivieron viajeros de otros destinos nacionales con la misma agencia de viajes que en las últimas horas han hecho circular nuevos planes para meses de junio, julio y agosto, captando así nuevos viajeros que comiencen a pagar sus planes de 2019, sin aún haber resuelto la situación denunciada por estas personas en Barranca Bermeja. Bueno, ahorita pues nosotros le pedimos a la señora Patricia Paternina que dé la cara primero que todo a ver qué está pasando, porque en estos momentos lo que estamos tipificando aquí es una estafa, ya. Eso es lo que ha hecho ella con todos nosotros que realmente vendió un paquete turístico y pues no respondió ni con plata, ni con el servicio, ni con nada. Aparte de eso tiene todos los celulares apagados, tiene las puertas de su oficina cerradas, no da cara. Entonces le pedimos que por favor dé cara a ver qué propuesta o qué solución presenta frente a esta situación, o si no presentar las debidas denuncias penales, que es lo que creo que hay que hacer y que pague, pague así sea con cárcel, porque si no tiene plata pues que pague con cárcel. Enlace noticias llegó hasta las oficinas de la agencia ubicada en el edificio Puerto Madero del barrio Buenos Aires, y dicha oficina, tal y como lo anunciaron los afectados, permanece cerrada.